Hola hijos de su putísima madre El día de hoy les traigo una creepypasta de mierda sacada de las nalgas de un vagabundo con VIH SIDA Espero les guste esta vaina ya que tengo demasiado trabajo y quizás me pierda por otros milenios Perdón si el audio de la música está muy alto es que soy un reemplazado de mierda y no aprendí a editar Hola mi nombre es Adolfo Hitler III y no tengo demasiado tiempo de vida Te comenzaré a contar mi horripilante historia Todo comenzó en la sexta guerra mundial en el año 1290 antes de cristo Me encontraba buscando armas para hacer un tiroteo en mi colegio Mientras navegaba en páginas furris Me encontré un archivo que llevaba por nombre La familia peluche la masacre de ludovico peluche Esto llamó mi atención y decidí abrirlo Cuando lo abría salía unas letras como en ruso Pero como no se me valió verga y lo descargué Tenía una nota que decía No lo veas a las 3 de la madrugada Se me hizo sospechoso pero como ya eran las 2 y 59 de la madrugada Decir y verlo el episodio comenzó con ludovico en las oficinas de don camerino Este se miraba muy nervioso Don camerino muy enojado le dijo que lo iba a despedir por ser un bueno para nada El ambiente era muy perturbador Se escuchaban lamentos super realistas Pero decidí no darle importancia En ese momento ludovico llegó a su casa con una cara de tristeza En ese momento apareció en escena ludoviquito y yurnior Este mostró una cara de frustración pero decidió relajarse Hasta que apareció vivi diciendo una de sus frases de niña rara Aquí ludovico se enojó y mató a vivi Los niños quedaron impresionados Ludovico con un cuchillo mató a ludoviquito Yo vomité por la putrida escena En ese momento ludovico comenzó a violar a yurnior La escena era eróticamente excitante que comencé a jalarmela Pero en ese momento ludovico comenzó a verme y me dijo Ahora sigues tú Del enorme susto me caí de mi asiento En ese instante ludovico salió de la pantalla Este estaba repleto de sangre muy realista Pero decidí no darle importancia En ese momento ludovico comenzó a tocarme sin mi debido consentimiento Yo grito con la esperanza de que mis vecinos me escuchen Pero en ese momento toda la ciudad explotó La ciudad quedó como ido china Fui el único sobreviviente Estaba muy herido en el suelo Ludovico comenzó a acercarse hacia mí de una forma intimidante Comencé a huir rápidamente del lugar Pero milagrosamente del cielo apareció Chabelo Este estaba furioso con ludovico peluche Que comenzó una lucha épica Ludovico le tiró un golpe que partió el planeta tierra Entonces Chabelo con sus pocas fuerzas Que le quedaban comenzó a hacer una Genkirama más grande que el sistema solar Y así la lanzó la Genkirama que hizo que el universo entero explotara Ahora me encuentro en el área 51 Pagando una condena de 10.000 años Nadie cree en historia y creen que soy un esquizofrénico Están a punto de meterme la inyección mortal por el ano ayuda ¿Qué pasa puta? ¿Querés que te la ponga?